Con la mirada siempre puesta en la meta Voy dejando mi estela como los cometas Conquistando golpe a golpe, sudando la camiseta Para levantar los puños después de la última vuelta Voy dejando mi estela como los cometas Bueno, estamos en Cantón La Ceiba Acá en Nuevo Porvenir Más que todo visitamos a esta familia de Josué Me dijo Ulises Chica Romero Más que todo él pues es un niño especial Y la mamá pues nos va a contar acerca Más que todo de la necesidad que tiene él Y está el papá con nosotros también Son personas de pocos recursos Y que necesitan pues apoyo Y en este momento pues vamos a pasar con ellos Para que pues los cuente más que todo la historia De este niño verdad Qué es lo que él necesita Pues él cuando era más pequeño Él no se movía, no se sentaba Y yo lo llevo a terapia hasta San Salvador Y lo llevo al Blum Y lo estuve llevando aquí a Ciudad Barrio A San Miguel Y él gracias a Dios ha mejorado Con tanta terapia que le hemos hecho Pero a veces no podemos ir Porque no tenemos el pasaje para ir Pero con lo poquito que a veces tenemos Los vamos a que se haya con el muy pasaje Y él no mastica tampoco No que solo traga Pero ya aprendió a comer arroz Y algo, otras cositas Ya empieza a comer Y gracias a Dios ha mejorado Porque hoy empieza a caminar Ya se para Se sienta Se va para la cama Él solo Pero gracias a Dios A las terapias que le hemos llevado Que le hagan Al hospital Blum ¿Lo está llevando? Sí, al Blum Y lo llevo a la escuela de Ciegos A Eugenia de Dueña Y cuéntenos Si ya le entiende más que todo Algunas cosas me entiende Cuando le digo Ven y te voy a dar comida Me entiende Si le digo Te voy a dar un yogur Un jugo Me entiende Pero él si yo le digo No te pegué No me entiende Yo le digo No me pegué Estate quieto No me entiende Porque Dice el doctor Que él tiene una cosa en el cerebro Que no deja de moverse De moverse Y eso lo pone a él Más interactivo Porque es el problema que tiene Que nos hicieron Resonancia magnética Y ahí vieron Que tenía ese problema Esa cosita en el cerebro Que no deja de mover Sí Y cuéntenos Más que todo Cuando vino él acá Lo que es Cuando él lo tuvo Cuéntenos ¿Cómo fue lo que Usted Cómo se sintió? No pues Me sentí mal Porque Me agarraron los nervios También porque De primero Nadie se había fijado Ni los doctores Él nació Lloró Y se puso A mamar Y como andaba bastante leche Yo se llenó Y ya después Cuando yo me iban a llevar Al cuarto Que lo llevaban Se fijaron los doctores Que no había abierto los ojos Entonces me lo quitaron otra vez Y se lo llevaron A su aula de parto Y me dijeron Que ya me lo iban a traer Entonces yo ya me puse Nerviosa Y yo el niño No lloraba ni nada Ya cuando lo tenían ellos Yo les decía ¿Por qué no me dan el niño? Y entonces ellos me decían Espérese Ahí está Y ellos me decían El niño está bien Ya se lo vamos a dar Después me dijo Me volvieron a meter A la sala de parto Y me dijeron Fíjate que el niño Me dijeron Tú sabes que cuando los niños nacen Abren los ojos Y el tuyo no lo hizo Vamos a esperar Que venga un especialista A verlo a las once De la mediodía Si no viene Te vamos a mandar Para el brum Pero cuando me dijeron Te vamos a mandar Para el brum Yo me puse bien nerviosa Pero gracias a Dios El especialista Que lo hubiera a ver Llegó a la hora Que me había dicho Y me llamó Y me dijo Mira me dijo Este caso tuyo Me dijo Tienes que aceptarlo Me dijo Porque el niño Me dijo No tiene ojos El niño no va a ver Me dijo Vos me dijo Tienes que cuidarlo Y tienes que quererlo A como podas Me dijo Porque vos sabés Me dijo Que Dios Me dijo No los manda Así me dijo No son atomos Pero el tuyo Te lo ha mandado Sin ojos Me dijo Y tienes que seguir Adelante con él Ajá La edad que tiene Que tiene él ¿Qué edad tiene ya? Para nueve años Nueve años Sí Ya para nueve años Yo Bueno cuando podemos Va siempre Le traemos Sus pastelitos Y le decimos Que le estamos Celebrando Cuantos años tiene Porque eso Hay que irse Lo diciendo Migo una terapista Y que le hiciéramos Siempre así Una festita Cuando pudiéramos En casa Va con los hermanitos Para que él se alegrara Y supiera Cuantos años Va cumpliendo Sí Y Más que todo ¿Qué mensaje Usted le daría A las madres Que Que están pasando La situación Que usted Pasó Hace nueve años No pues yo les digo A ellas Que Que hagan el esfuerzo Y que luchemos Porque Dios No los desampara Dios está con nosotros Y yo Pues los doctores Imaginen que me hayan dicho Que el niño No iba a caminar No se iba a sentar Pero gracias a Dios Yo Le he echado ganas Con él Sin dinero Con dinero Yo He ido Siempre Va con el pasaje He ido yo A las terapias De él Y lo he andado Cargando Y yo le digo A las mamás Que Que hagan el esfuerzo Porque los niños Que son ciegos Y se tienen en la casa Se hacen traumados Y entonces Los niños Hay que llevarlos A un centro de rehabilitación Para que ellos mejoren Y yo conozco Varios niños ciegos Y les digo yo Llévenlos Llévenlos Pero ellas dicen No sabemos cómo Ni conocemos Y les digo yo Cuando yo fui la primera vez Yo preguntando Llegué a la escuela Y yo llegué Y hasta la fecha Yo siempre he estado lleno Cada 15 días Voy a la escuela De ciegos Y yo he visto Que el niño ha mejorado Va a agarrar A recoger objetos Del suelo Va a conocer objetos Agarrar un vaso Porque él no lo hacía No agarraba un vaso Una taza Él no sabía Para qué era Y si ahora Él ya sabe Que un vaso Es para beber algo Una taza Es para tomar algo También Él ya sabe Eso Ajá Más que todo Solamente Acá en nuestro Medio de comunicación Vea Son personas De buen corazón Que se unen A las causas De los niños Así que necesitan Apoyo Y de las familias De pocos recursos Más que todo Usted tiene toda La cámara Hay personas Que la están viendo Y puede solicitarles A ellos Lo que usted Más que todo Necesita Para llevar al niño A lo que es A la consulta Al hospital Bloom No pues Yo les pido A la gente Que me está viendo A alguna gente Ya me conocen Que si ellos Tienen la voluntad De ayudarme Con víveres O con dinero Pues que lo Hagan bienvenido Verdad Porque yo Como les digo Yo necesito Para llevar al niño Y gracias A algunas personas Que si me han apoyado En un tiempo Me han apoyado Y Y algo Otras que Me están apoyando También En la alcaldía Me están dando Treinta dólares Y para que yo Vaya a San Salvador Yo les doy gracias Y a las personas Que quieran ayudarme Pues El señor Les tocará el corazón ¿Algún número De requisito De teléfono Que se puedan Comunicar con usted O ya sea Con el papá Del niño Pues al 7008 46 48 Bueno amigo Este número Que cree que lo repite De nuevo 7008 46 48 Bueno Este número Le va a aparecer En la pantalla También en la descripción Del video El número De la mamá Me dijo Que se llamaba Josué 44 44 70 8 8 8 Cuando usted Se puede Comunicar con nosotros Y allí Le vamos a atender Con todo gusto Y Vamos a Dejar más que todo El papá A ver Que los cuenta También Si Más que todo La necesidad De ellos Como padre Ellos también Tienen Un mensaje Pues Que ahorita No hay mucho trabajo Y Acá en El Salvador Y Vamos a preguntar A él Si En qué Trabaja No hay más que todo Este Nosotros aquí En El Cantón Este Yo soy Agricultor En pequeño Y Trabajo Para Sostenerme No más El gasto Del pes, Maíz Y frijol ¿Verdad? Si Cuando en el momento Pues uno No tiene Cómo moverse Ya Para movilizar El niño En los lugares Donde vamos ¿Verdad? Nos toca Vender A veces Parte de la cosecha Y Más que todo De las dificultades Que se encuentran ¿Verdad? Porque con él No se gasta Este Poquito El tiempo Con él Siempre Se gasta Bastante Mesual No es Poquito Lo que se gasta Y La verdad Uno No No puede Dejar Todo así Al cargo De nosotros Porque sabemos Que no Lo sostenemos ¿Verdad? Si Exacto Por eso Es que Entramos A estos medios Para que Confechen La mano Cualquier gente De que Tenga Voluntad Vead Y Que Ya Va a ir viendo El caso Porque Pues de estos niños Van a ir viendo Muchos Y Se necesita De que apoyen A los papás De esta Calidad De niños Porque En verdad Al final Son mejores Que nosotros Si Si Al final Si Exacto Quería Pues Ver la lucha Y El que no lucha Pues dicen Que no logra nada Así es La verdad De luchar Lo que yo les diría Y Gracias Bueno 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 Si Entonces Si usted Quiere Ayudar A lo que es A Josué Ahí está Lo que es El número De whatsapp Número De teléfono De la familia También Que les va a quedar Ahí Por alguna sugerencia Ustedes Solo pueden Mandarles Información También Acá Por nuestra página Ciudad Barrios Presenta También Por el Canal de youtube Ciudad Barrios Presenta TBCV Recuerda Que somos Ciudad Barrios Presenta TBCV El canal De los Ciudad Barrienses Muchísimas Gracias a usted Que lo estuvo Sintonizando Pasen una Feliz tarde O ya sea Una Feliz noche O una Feliz día Nos vemos Hasta la próxima Ciudad Barrios Presenta TBCV Ciudad Barrios Presenta TBCV